¡Hola, mi mamá! Acompáñame a maquillarme No, guara, Gasparín, por lo menos avisa que te vas a pavimentar la cara Para ir a la universidad Ah, ¿vas para la universidad? Ah, ¿y qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? ¿Para mimo? Hoy toca ir maquillada lo más útil posible Más útil que un pedo con diarrea No, 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 ahora voy a difuminar Para difuminar esa vaina más necesito un esmeril Luego de difuminar bien la base, pasemos a hacerlo ¿Qué difuminó? ¿Qué difuminó? Las cejas, voy a hacer las cejas negras Porque pues mi cabello natural es negro Ni Goku tiene las cejas así Ya tengo raíces negras Ahora vamos a contornear Vamos a hacerlo que no se vea Creo que te tienes que comprar un nivel para nivelate las cejas Mucho el contorno, porque la verdad El contorno a veces tiende a marcar mucho Entonces vamos a... El contorno tiende a marcarse mucho Porque la base no Hacerlo lo más natural Ah, sí, eso sí, te ves natural Para un Halloween te ves natural Aquí un poquito En la nariz Confía en el proceso Siento como si un payaso y un mimo hubieran tenido un hijo Y luego vamos a pasar con el rubor Este rubor me encanta Porque no deja tan marcado Y me gusta mucho Bello, bello Me gusta mucho que se vea muy natural La verdad Natural Y ahora vamos a pasar con el polvo Esto es lo que escucho en mi mente Música maestro Voy a aplicar el polvo así a toquecitos A toquecitos porque queda mejor a toquecitos Para los labios voy a usar este rojito que me gusta mucho Ay, carajo Es un payaso La verdad Este rojo me encanta Me encanta, me encanta Si quieres saber los productos que utilicé No, no queremos saber Es un secreto de los mimos y los payasos Hálo en los comentarios Y allí estaré Subiendo el nombre de todos los productos Claro Ya entendí Seguro la universidad que va Es la de payaso El delineado no nos puede faltar Siempre hay que hacer delineado Para que se vea la mirada más Pestañina que tampoco nos puede faltar Claro, sin nada de eso te puede faltar Yo creo que en realidad lo que te hace falta Son unas buenas clases de maquillaje